hola quiero contarte algo muy personal desde que yo inicié a invertir en mi educación sexual en investigar en vivir las experiencias de la sexualidad consciente ha sido el momento de mi vida donde transformado entendido expandido muchas de esas cosas interesantes que tenía en mi interior y que también estaban en el mundo a mi disposición por eso te invito a que inviertas en ti porque el retorno que es toda la educación el amor el valorarte en ponerte en primer lugar no tiene precio y el retorno se ve muy muy rápido te invito a nuestra masterclass el próximo lunes donde vamos a meditar vamos a hablar sobre las cuatro en bases los cuatro vídeos las cuatro técnicas que usamos en nuestra mini formación y vamos a meditar juntos te espero el próximo lunes aquí en mis redes están todos los datos para que te inscribas y estés por su vale vamos a estar también por nuestras redes pero las personas que estén por su pues obviamente van a tener mucho más contacto después de que se acabe la charla podemos quedarnos para contestar preguntas y respuestas de las prácticas y vamos a estar juntos creciendo invirtiendo en nosotros los espero chao y las y y y y y y y y Gracias.